Muy buenas tardes, señoras y señores. Atendiendo la cordial invitación de la Municipalidad y el Teatro Municipal de las Condes, nos congregamos en el Parque Araucano para disfrutar de una noche mágica con la actuación de la Camerata y Coro de la Universidad de los Andes en el concierto Navidad en Familia 2015. Bienvenidos. Nos llena de alegría invitarlos a disfrutar del repertorio de la Camerata y Coro de la Universidad de los Andes conformados por 48 músicos, 50 voces y la participación de 12 bailarines bajo la dirección musical de Eduardo Brown y la actuación de la soprano Maribel Villarroel. Con el aplauso de ustedes, comienza Navidad en Familia. Gracias. 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 Gracias.